¿Qué ha hecho esa pega este? ¡Ahhh! Aquí estamos con Ana Estamos con Ana aquí ¿Qué nada ha pasado aquí? Hola, hola ¿Están en una banca? Si, un culiao se caga y se vive en toda la banca Estamos aquí Yo quiero extraditar al Nico Hola Aquí estamos en... No sé Hola Aquí estoy con mi... Si puedes ver aquí está Nico El guitarrista más famoso del mundo Hola Nicolás Fuertes declaraciones de mi amigo Nicolás Pesa Aquí estamos con Javier Correa Hola Javier ¿Holi? ¿Holi? Es placer famoso ¡Ja, ja, ja! ¿Has hecho? Hola Un saludo a mi casa ¿Aquí está con la ojita con la... A verlo? ¿Qué onda, Tocata? ¿Qué onda, Tocata? ¿Qué onda, Tocata? ¿Qué onda, Tocata? ¿Voy a morir, Juan? ¿Y un jugador? Ya, bueno ¿Qué onda, Tocata? Estamos esperando para entrar ¿Cómo se van a poner las casas de afro y jea? ¿Qué onda, Tocata? ¿Qué onda, Tocata? ¿Qué onda, Tocata? Ahí estamos tomando un cafecito, cafecito Mira, oh, va el frío, va el frío Va el frío, un cafecito, huele, cafecito Seguro, seguro 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 ¿Aquí está Zamorano? ¡Sólo pienso en ti! No, yo no tengo que ir para la caga Oh, yeah, oh, yeah Si, echaste la foca porque no empezamos a reír ¿Cierto? 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 No se los puedo filmar Ahora, José, Talo ¿Sí? ¡Ahora! ¡ACCIÓN! Aquí estoy con los tipos más famosos de la escena round de Santiago ¿Qué se siente ser el más famoso de los round de todos? ¿Qué se siente ser el más famoso de los round de todos? ¿Qué se siente ser el más buen de todos? De los round de los round de todos Talos, talos, una pregunta para ti Hola ¿Te gusta el pene? Muy bueno Igual es pasión, loco ¿Y el hermano? ¿Qué opina el hermano? Yo solo pienso en ti Tu hermano, Zamorano No, Zamorano, soy Zamorano Voy al lado, mi tera Tiro a esta hueá Oye esta hueá en blanco y negro que hueá A ver, cabros, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, viste? Estaba probando el café Esto no hay niña, el café ¿Es de Starbucks? ¿O si no es una Fall Rock? ¿Es de Starbucks el café o no? Si, pero es el chocolate Puta, ya ¡Corte!